Pancho Y desde Acatando Osorio Sonido Latusa Valentín Velázquez Vamos y caballeros vamos a hablar algo de la música sabrosa Se llama ese estul amor fingidos Claro que si el regreso de grupazo Hoy de esta noche Amno recio para todas las chicas guapas Venga el numero Venga ese sabor Y una vez más En Brooklyn El maniático Scrappy A para el Juanito Mix Ernesto León Siempre con las exclusivas Sonido Latusa Venga para todas las chicas sonideras En Velázquez Los dissonidos Superchangas Venga para El misterio Princesito Este Ramalo Lo dice A veces que soy mujer la cumbia Vamos juntos Hola es El nuevo esta noche Hola es La penosa El serrano De ser Ramalo Para mí Ya aparece esta noche Venga para Daisy La flaquita USA Eso lo dice Voy a hacer a tu pan 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 Toda la gente ¡Suscríbete al canal! Vidal, Alexis, La Pander, El Mata, Ese Chuy, todos los que me faltaron, Organización Javey, Spiritify esta noche, hoy con su Pancho, llueve de panchazos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!